en el día de hoy vengo a enseñaros a cómo convertir archivos punto 3ds en archivos punto cia en esta ocasión vamos a utilizar un programa de ordenador llamado gabriel run tools no obstante soy conocedor de que también existe un script ejecutable en el good mode 9 que realiza la misma función así pues ese proceso lo veremos en futuros vídeos así pues el primer paso que debéis de realizar será la descarga del programa gabriel run tool que encontraréis en el comentario fijado de este mismo vídeo además necesitaréis un archivo punto 3ds que queráis convertir una vez hayáis descargado el programa y tengáis el archivo punto 3ds que queráis convertir a punto cia simplemente crearemos una nueva carpeta y en el interior de esa nueva carpeta meteremos tanto el programa como el archivo que queremos convertir una vez tengamos todo ubicado en una misma carpeta simplemente tendremos que ejecutar la aplicación de gabriel run tools en la primera pestaña donde pone extraer 3ds seleccionaremos el archivo punto 3ds que queremos convertir en este caso estaba en la nueva carpeta y posteriormente tendremos que seleccionar de nuevo la nueva carpeta en donde se pondrán las particiones si pues extraemos las particiones extracción completada aceptamos podemos comprobar cómo las particiones se han creado y lo que más nos interesa es este archivo de aquí que se llama game punto cx y una vez tengamos el archivo cx y acudiremos a la pestaña decía tools buscaremos la nueva carpeta otra vez y en esta pestaña de a de de tendremos que escribir directamente game punto cx y que es como se está llamando el archivo le daremos a aceptar y simplemente le daremos a review una vez finalice la conversión el programa nos informará de ello así pues le daremos a aceptar el programa ya lo podemos cerrar y en esta nueva carpeta se ha tenido que generar un archivo llamado es amplio punto cia y con estos sencillos pasos de descargamos el programa seleccionamos nuestro archivo punto 3ds lo convertimos primeramente en punto cx y y posteriormente en punto cia este archivo resultante punto cia podremos ejecutar los nuestras consolas y por mi parte nada más chicos ya sabéis que cualquier duda sugerencia o un buen te amo que el onio siempre podéis dejármelo en los comentarios y por supuesto que siempre vais a tener el servicio técnico de la presa a vuestra disposición y e Gracias por ver el video.